Alegría y sobre todo un momento donde se sintieron agasajados vivieron adultos mayores residentes en hogares de la ciudad que recibieron la visita del alcalde Jaime Bertín y el municipio con el fin de llevarles el espíritu de fiestas patrias en un recorrido que se desarrolló durante toda la tarde del miércoles 11 y que contó con la actuación del conjunto folclórico Incahuen. La comitiva partió en el hogar alemán en calle Buenos Aires y donde las residentes disfrutaron de los bailes de esta agrupación y de comidas típicas, ocasión donde el alcalde Bertín hizo entrega de presentes para el hogar con el fin que la labor diaria siga realizándose de buena forma en beneficio de las abuelitas que viven en el lugar. Posteriormente fue el turno del hogar Santa María, donde tras el izamiento del pabellón nacional los y las adultos y adultas mayores bailaron, rieron, cantaron y donde también se hizo entrega de elementos para ellos, además de artefactos como licuadoras, termos y batidoras a quienes son responsables de este lugar de acogida para estas zonas. Por último fue el turno del hogar Betzaida en Población Colve, que trabaja con personas con discapacidad física, acogiéndolas diariamente para que puedan recrearse y también confeccionar diversos tipos de productos que posteriormente venden a la comunidad. En el lugar, los pies de cueca, vals chilote y otros bailes fueron el deleite de quienes estuvieron en el lugar, los cuales además recibieron regalos por parte del municipio, consistente en materiales para que sigan trabajando en sus manualidades. En este recinto se valoró que hayan sido considerados como parte de la celebración de fiestas patrias que ejecuta la Municipalidad de Osorno durante este mes. Agradezco poder compartir con el conjunto folclórico, con las autoridades, y compartir como fundación. En realidad nosotros somos socias cooperadoras de la fundación, que lleva bastantes años ya desde el año 79, funciona ya en Osorno, ha pasado mucha gente por esta institución. Es la oportunidad. El alcalde Jaime Bertín señaló que realizar un programa de fiestas patrias debe necesariamente ser inclusivo e integrador, razón por la cual la visita a los adultos mayores y personas con discapacidad física es algo que es una tradición para el municipio de Osorno. Una actividad que quedó de manifiesto sirve para llevar alegría y diversión a estas personas que en el fondo dieron toda su vida por desarrollar nuestro país y que a través de esta actividad tuvieron un justo y merecido reconocimiento.